Soy el mal, soy el mal, vengo de un sitio que más feo que la hostia chaval, soy el mal, soy el mal, más feo, eso es más feo que la hostia chaval, que la hostia, ¿sabes? Y yo, y yo, yo soy el mal chaval, que yo soy el mal, que es más feo que la hostia chaval, que es más feo que la hostia chaval, y yo soy malo, soy el más malo de la hostia chaval, ¿sabes? También, yo no soy nadie, yo no he querido decir nada, yo en ningún momento he sugerido que, y no, tampoco tomo café, tampoco tomo café, se están tomando notas para la próxima cumbre de la ONU, yo no tomo café, ¿eh? No tomo café, me molesta mucho que me lo pregunten, o sea, por eso aviso, ¿sabes? Siempre tengo el mismo problema en las embajadas, acabamos teniendo un conflicto internacional con el puto café, que no me ofrezcáis café, me cago en Dios, que os voy a reventar la cara, todo, es que yo no, es que no puedo ser, ser embajador, y que te pongan ahí, que, eh, cafés y cafés y cafés, cafés, yo no puedo ir representando a mi país, contando semejante pago yo, allá por donde voy, allá por donde voy, que no me des un café, que no me des un café, que no me preguntes si quiero un café, no quiero un café, no quiero un café, no quiero un café.